Este sábado el cine mexicano se vistió de luto luego de que se informara que la actriz Rosenda Monteros falleció. La muerte de Rosenda Monteros fue confirmada esta noche por el Instituto Nacional de Bellas Artes y NBA. Rosenda Monteros falleció a los 83 años de los cuales 60 se dedicó a la actuación. La estrella del espectáculo trabajó en cine, televisión y teatro. Entre sus proyectos más destacados en el cine se encuentra su participación en la cinta Los Siete Magníficos, 1960, así como en Nazarín, 1958, y El esqueleto de la señora Morales. Gracias a su talento y años de trabajo recibió la medalla Bellas Artes en 2016. Lamentamos el fallecimiento de Rosenda Monteros, actriz de teatro, cine y televisión, impulsora del teatro del siglo de oro. Fue actriz emérita del arroba centeatro MX y recibió la medalla Bellas Artes en 2016. Nos unimos a la pena que embarga a su familia y a la comunidad teatral. PIC.twitter.com.rqpnqn176s.teatroinba.teatroinba.december 30, 2018. Sin embargo, dicho premio no fue el único. En 1990 recibió el reconocimiento de la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro por tener un récord de 263 funciones, además de ser nombrada mejor actriz en teatro clásico del siglo de oro. Además de su talento, Rosenda Monteros destacó por el impulso que hizo a las artes escénicas. Asimismo, formó parte de la Compañía Nacional de Teatro en México donde fue reconocida como actriz emérita. Tras el anuncio de su fallecimiento, admiradores y seres queridos lamentaron la pérdida en redes sociales. Actriz y de las buenas, recuerdo además su voz, lamentamos el fallecimiento de Rosenda Monteros. Fuentes, Twitter, INBA, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.